Hola, muy buenas noches, mi gente candente, muchas gracias por sintonizar otra vez Extracandente hoy miércoles diecinueve de febrero del dos mil veinte, los saluda su amigo el chico Extracandente Beani Gómez y conmigo está esta hermosura de mujer, la chica Extracandente Gris Montes. Hola a todos, buenas noches, ¿Cómo cómo se encuentran? Hoy es un día especial porque hoy estamos aquí con ustedes. Así que el tema de hoy no se lo tienen que perder, recuerden de darle like a la página de Extracandente Aranave Entertainment y darle share al video para que otra gente también se ponga candente con nosotros y recuerden de darnos nuestros likes en nuestras páginas personales Beani Gómez y Gris Montes, que es muy importante para nosotros como lo hemos mencionado. Gris Montes, a ver, vamos a a platicar un poquito ahora sí para que la gente a interactuar con la gente un poquito, ¿Cómo te fue esta semana? A ver, si te tocó algo candente, este este catorce de febrero, ¿Qué pasó? Que a ver qué hiciste, porque la gente creo que tiene que saber también lo que hicimos nosotros, a ver. Bueno, pues nos juntamos con los amigos porque como comprenderás, los solteros, pues no, no tenemos pareja y no no disfrutamos, pero también tenemos los amigos porque ya que el catorce de febrero se celebra no solamente el amor, también la amistad, así que hay que compartir con los amigos y la familia también, ¿Por qué no? Eso. Dime tú, cuéntame. Bueno, mi catorce de febrero fue un día para mí muy especial porque me la pasé con mi hija todo el día, no la pasamos, la iba a la escuela, tuve un show de modelaje que hicieron ahí en la escuela, después fuimos a mi casa, vimos películas, estuvimos comiendo guzgueras, y tuvimos ahí, fue un para mí, ese para mí fue el mejor catorce de febrero que ha pasado, pero obvio, si una muchacha un día me dice, te invito un catorce de febrero, porque también puede ser que nos inviten las mujeres, a los hombres, pues también lo acepto y sería un algo bonito. Sí, yo creo que en este en este tiempo de ahora ya ya no es este tanto esperar a veces a que los hombres nos digan porque hay hasta hombres penosos o hombres que realmente les gusta que se hacerse del rogar, dime que si no. Eso sí estoy de acuerdo, ya hay de los dos. Mira, la gente está sintonizando, a ver, vamos a mandar los saludos antes de comenzar bien para que ahora sí estén preparados, mi linda gente que nos está sintonizando. Claro que sí, tenemos bastante, tenemos este a mi primo José Hernández, a Jesús García, Carrillo Saúl, a Diego Carvajal, Dios mío, bastantes. Bueno, yo conmigo aquí tengo a Lidia Ballesterios, Isamar Gómez, Bella Conia, hey, saludos mis queridos y sepsis amigos, saludos bella. Tengo a Carlos Velascos que dice, hola chiquilla, uy, gracias por mandarme el informe, ay, y también dice Lidia Ballesterios, el show dura una hora y empezamos tarde. Sí, se nos es un poquito tarde, lo sentimos mucho, pero aquí estamos ya presentes y nos da gusto que nos estén acompañando. Un saludo especial para Carrillo Saúl, hola, ¿qué tal, cómo estás? Y nos dice que cuál es el tema de hoy. Ah, el tema, ahorita vamos a verlo, también saludos para Soco, para Sandra, para Eric Nava, Bella, Carolina Barrientos, Olga, Carlos Valesco, Pablo Muñoz, Soco, y Lucy M. Alba, y Mar Ramírez, Maritza Ramírez, y mi mamá me mandó mi amorcito, Beani Gómez. Ay, sí, también saludos para Frankie Huerta, que está conectado, a Boris Saldaña, a Manny Ramírez, Vega, Eric, Ángel Mig, bueno, tenemos bastantes, y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos, de verdad que nos da muchísimo gusto que se encuentren conectados y espero que participen con nosotros en este tema que es un poco controversial en cierto modo, pero que a mucha gente le encanta. Sí. Como que está de moda. Está de moda este tema que viene, así que nos lo tienen que perder, porque este tema, la verdad. Está candente. Tiene mucho de qué hablar más ahorita en esta generación, así que no se nos despeguen de sus asientos y del teléfono, porque el tema viene muy candente. Ay, un saludo para mi amiga Nena Navarro que se conectó, saludos amigos, amiga, un gusto verte y espero que por aquí nos visites pronto. Eso, así que vamos a comenzar, a ver, mi Gris. Cuéntanos, el tema de hoy, ¿Cuál es? ¿De qué será? ¿De qué será? Cuéntanos, Beani, cuéntanos, que la gente está intrigada. Bueno, el tema de hoy vamos a hablar un poquito de los tatuajes, a ver, mi gente, ¿Quién tiene tatuajes? ¿Quién no tiene tatuajes? ¿Qué opinan de los tatuajes? Ah, bueno, vamos a hablar de las contras y de los beneficios de los tatuajes, pero también vamos a hablar de lo sensual que son los tatuajes. Sí, díganos ustedes, ¿Tienen tatuajes? ¿Acaso se les hace sexys, atractivos en su pareja? ¿O ven a alguna persona, digamos, a una mujer o a un hombre y les ven un tatuaje y qué piensan, qué piensan de ellos? ¿Tú tienes tatuajes, Gris? Sí, sí tengo. Recién me los hice, no tiene mucho y vaya que me costó, porque yo era, yo era de esas personas que realmente estaba en contra de los tatuajes y por mucho tiempo estuve así, me recuerdo que mis hijos me decían que se querían hacer tatuajes y yo les decía, no, ni loca, o tatuate donde no se vea para que sientas, ¿sabes? Porque duele un tatuaje, mucha gente dice que no, pero yo creo que depende la parte del tatuaje y sí, sí duele. Entonces, y yo creo que estábamos ya ahorita en una sociedad que, bueno, que ya la mayoría de las personas tienen tatuajes, pero en épocas pasadas, yo lo digo por mí, porque cuando yo era joven, o sea, tener un tatuaje era, no sé, casi casi un delito, ¿no? Era como que solamente los criminales o la gente de barrio de, no sé, se veía mal por decirlo así, entonces no lo permitía nadie. ¿Y tú más tienes un tatuaje o tienes más? Tengo dos, tengo esta cruz que está aquí, porque no es que sea así súper religiosa, pero sí soy, este, católica, entonces, y me encantan las cruces, entonces por eso fue que me tatué esta cruz y en mi otra mano tengo, no sé si se llega a ver, pero es un, este, un cangrejo, pero pero está como con el sesenta y nueve, que viene siendo del signo cáncer. La calladita del sesenta y nueve. Sí, yo no lo sabía bien, pero dije, bueno, ya cuando lo vi dije, pues me encantó y lo voy a hacer, ¿por qué no? Y digo yo, ya estoy en una edad como que a veces uno le gusta experimentar y hacer más cosas, entonces dije, ¿por qué no? Y no es de que me contradiga, porque yo, como les digo, me recuerdo que yo decía, no, hacerse un tatuaje jamás, de hecho yo peleaba mucho con mi expareja y yo le decía, no, pues el día que yo te llegue a ver tatuado, pues ir así como entras por esa puerta, te me sales, porque un tatuaje no me gustaba, la verdad, no le veía mucho sentido y eso yo creo que a veces depende, depende cómo sea el tatuaje, porque ahora en estos tiempos mucha gente se lo hace, digamos, por ciertas razones, o sea, especiales razones que tengan y no sé, hay veces que los hombres, por ejemplo, yo recuerdo años atrás, que me decían, tatuate mi nombre, mi inicial y yo digo, o sea, no soy vaca, ¿cómo me voy a tatuar tu nombre o no? O sea, cásate conmigo si quieres, pero. El tatuaje no. El tatuaje no, me aporto tu apellido todavía, pero el tatuaje no. Y dime tú, Vianney, ¿tienes tatuajes? Pues, como mira la gente, tengo tatuajes, tengo esta frase, me encanta, me lo puse cuando pasé una situación muy difícil, puse Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros y para mí es una frase muy bonita que me recuerda cada vez que estoy en mis situaciones malas o fuertes, siempre digo por algo, me está poniendo esto, este camino Dios, a lo mejor es para hacerme más fuerte o por otra, cualquier cosa. Yo siempre me pongo, siempre recuerdo este tatuaje. Tengo en total diez tatuajes en todo mi cuerpo. Tengo estos de acá, es el nombre de mi hija y si miran es un corazón con un papá, con una niña caminando. Tengo acá en la parte de mi pecho, tengo el nombre de mi papá, mi mamá y en la parte de acá tengo una cruz con el nombre de Agape, que es, Agape es una palabra griega que significa el amor incondicional de Dios. Eso me lo puse porque igual hace años tuve en un grupo de jóvenes que se llamaba Agape. Y en el parte de arriba tengo los dos cruces, como lo miraron. Tengo dos cruces, estas sí me las puse, más por cabrón, porque me encanta también el desastre, eso me los puse. Que le gusta ser controversial al. Pero bueno, vamos a a continuar, vamos a mirar, a ver mi gente, ¿Qué opinan ustedes de los tatuajes? Si se les hacen sexys, si te ya tienes uno en una área privada, o ¿Qué? Vamos a mirar, a ver, ¿Qué opina la gente sobre los tatuajes? Y volvemos. Saludos, Luis Montes, para mí los tatuajes son atractivos porque los hacen únicos y así tienen su propia personalidad. Además, los hombres se me hacen más masculinos. Hola, Grimonte, buenas noches. Lo que me gusta de los tatuajes es que la nena se ve más sexy y atractiva. También le da más confianza y seguridad en sí misma. Felicidades por el programa. Hola, mi gente candente, soy Beatriz Gómez, el chico extracandente de extracandente por Aranava Entertainment. Aquí estoy con Lucy Alba. Lucy M. Alba. M. Alba. A ver, Lucy M. Alba, ¿Qué te parece, qué opinas sobre los tatuajes? ¿Se te hacen sexys? ¿Te harías uno? Bueno, primero que nada, felicidades, Gianni. Creo que le pusiste la frescura exquisita al programa. Recuerda, por favor, decir que es para adultos y los tatuajes me encantan. Se me hace súper sexy, libre albergido, que si me pondría para que no me preguntes, ya tengo. Así es que y voy por más. Y va por más y bien privado, solamente la pareja lo va a poder ver. Así es. Así que ya saben, me encantan los tatuajes y los hombres con tatuajes sexy. Aquí es Chico extracandente por Aranava Entertainment. Gracias. Con respecto a los tatuajes, en lo personal no me gustan, no se me hacen sexy, no tengo tatuajes y la pareja con la que yo estoy o con la que sé, no me gusta, no estoy de acuerdo con ellos. Bueno, pero en gusto se rompe género, así es que hay gusto para todos. Hola, otra vez el Chico extracandente de Extracandente por Aranava Entertainment. Estoy con un modelo Pepillo Tejeda. Estamos hablando sobre los tatuajes Pepillo Tejeda. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas sobre los tatuajes? ¿Se te hacen sexys? ¿O te pondrías uno en un lugar bien privado? Se me hace de sumamente sexys y es un tema muy patologial, ¿verdad? En cierta manera ya tiene tatuajes bien escondidos que solamente la pareja lo va a poder ver. Así que, si quieren ver sus tatuajes, métanse en sus páginas de redes sociales Pepillo Tejeda que iban a ver todos los tatuajes que tiene por todo el cuerpo, así que no se lo pierdan en este programa Extracandente por Aranava Entertainment. Admiro a una persona que trae un tatuaje porque tiene carácter, porque no le da miedo hacerse algo y proyectarlo en su cuerpo en los hombres resulta realmente sexy. Sí, imagínate unos brazos bien tatuados y que te den un apapacho y aparte, en nosotros las mujeres resulta bien sensual dependiendo de las zonas en las que te lo hagas. Buenas tardes, mi nombre es Dulce Becerril. Respondiendo a la pregunta, yo no me haría un tatuaje por complacer a mi pareja. Me gustan los tatuajes, pero no para hacérmelos. Me gusta observarlos, admirarlos, pero no para hacérmelos. ¿Qué pienso de los tatuajes? Para mí es un arte, una belleza, amo el dolor. Mi primer tatuaje los tuve a los 17 años y nada más quería uno y luego me fue gustando, es como una adicción y me fui dándole y dándole y dándole y tengo como 22 tatuajes en mi cuerpo ahorita o más, ya ni sé, pero por otra parte está mal porque cuando vas a buscar trabajo es difícil de que te den trabajo porque ya lo único que se fijan es que no tengas tatuajes y pero yo amo los tatuajes y sí iré. ¿Qué te parecieron los comentarios de la gente? Wow. Ahora sí hubo de contras y a favores de los tatuajes, a ver, ¿qué opinas ahora sí de lo que dijeron la gente? Sí, como siempre, pues yo estoy de acuerdo con toda la gente, es que todos tenemos derecho a opinar, o sea, a estar de acuerdo y desacuerdo porque como te digo, yo hace tiempo atrás pues la verdad estaba totalmente desacuerdo y te digo ya tengo ahorita dos y de hecho pensaba hasta hacerme otro más, o sea, se vuelve uno adicto a esto, aunque no lo crean, yo a veces decía no, eso es mentira, o sea, ¿quién va a querer hacerse más tatuajes? Porque de hecho duelen, duelen un poquito y entonces a veces dice uno, ¿cómo es que la gente se siga haciendo más? Como la última muchacha que nos comentó, dice que le encanta, o sea, y tiene veintidós tatuajes, está bien jovencita. Es de mi edad. Imagínate, y dice que le gusta el dolor, o sea, hay gente más. No, pero fíjate, no, pero fíjate que yo también comencé nomás con este tatuaje, el de la frase, y ese fue mi primer tatuaje, y yo dije no, nomás quiero ese tatuaje, ya no me voy a poner más tatuajes, dije hasta ahí, no, luego vuelvo de nuevo, vuelvo de nuevo y hasta ahorita como le dije ya llevo diez, tengo la parte de acá atrás, tengo aquí, tengo acá, tengo acá y tengo acá, y me pienso hacer más, porque me encanta ahora sí los tatuajes. Pues vamos a hablar un poquito del beneficio de los tatuajes, que dicen que no importa si eres chica o chico, siempre vas a llamar la atención con tatuajes. No sé, a ver, no sé qué opinan ustedes, que nos están sintonizando, recuerden que es muy importante que nos comenten o que nos digan dónde tienen sus tatuajes ustedes, en qué parte privada, si se les hacen sexys o no, pero tú qué opinas sobre eso, si tienes tatuajes vas a llamar mala atención, es verdad o mentira, ¿qué piensas tú sobre eso, Gris? Yo creo que sí, pero yo creo que también depende mucho el lugar donde se lo hace uno, porque como dijo la muchacha, hay veces en algunos trabajos que no se ven bien o la gente no te da el trabajo por lo mismo, porque a veces tienen un aspecto como de alguien, por ejemplo, no sé, digamos que es sin ofender, pero o sea, es como si fuera un drogadicto o alguien que realmente pues no le gusta ni trabajar, o sea, alguien que realmente se la pasa quizá en la calle o no tiene oficio ni beneficio, como dicen por ahí, pero yo creo que en esta época, ya viendo bien las cosas y analizándola, nos damos cuenta que realmente no es así, porque ya la mayoría de las personas lo tienen y hay veces gente que las tienen pero en partes como un poco más privadas o donde no se nota mucho, entonces y es bonito porque como también lo comentaron aquí, hay veces que por ejemplo en los hombres, porque yo lo digo, hay veces que uno lo ve en un hombre y realmente se ven sexys, varoniles y también depende el tatuaje que tengan, porque como dicen, hay de gustos a gustos, a mí no me gustaría realmente ver un tatuaje así como muy exagerado, porque hay gente que la verdad se tatúa exageradamente, para mí, todo el brazo, toda la pierna. ¿Llama la atención? Sí, llama la atención, pero como dicen, hay gente que le gustará porque hay gente que lo ve como arte. Y ese es otro de los beneficios de tener tatuaje, de que mucha gente lo usa como arte o para expresar un pensamiento, un sentimiento, un recuerdo, que es muy importante eso, la verdad también depende de donde te convenio, hay tatuajes bien sensuales, bien sensuales, exóticos, que la verdad, más adelantito vamos a enseñar unas fotos de los tatuajes, así que cogimos que los otros pensamos que están muy sexys en una mujer como hombre, pero hay mucha gente que se, como yo, me puse este tatuaje para recordar cada momento difícil que yo paso, leo este mensaje y digo ok. Y bueno, ya hablando más exóticamente, como el otro show, que hicimos los tatuajes de aquí abajo, siempre lo digo jugando, pero siempre digo, bueno antes de bajar que se me persinen para yo poderles echar mis bendiciones, por eso me los puse, pero como le gustan por a lo que eras mías, me puse esos tatuajes ahí y claro que hay hombres que se miran sexys cuando ya se quitan la ropa, que están en la playa y se miran tatuajes, hay mujeres que les atraen. Sí, también de hecho a las mujeres, hay veces que se los hacen más en las partes íntimas o más escondidos, entonces es cuando llama un poquito más la atención, pero o sea, tienen su historia, varios de los tatuajes tienen su historia, porque hay gente que se tatúa, por ejemplo, quizás le falleció un hijo, un familiar, un abuelo, un padre, entonces deciden tatuarse el rostro o alguna insignia, algún signo que por ejemplo le recuerde a esa persona y entonces ya son como tipo memorables los tatuajes, entonces hay diferentes modos de verlos, porque puede ser también que alguien se los empieza a tatuar solamente por gusto, ya sea porque empezó con uno y le gustó y quiere otro y quiere otro y como dicen algunos hasta por, no sé, que les encanta el dolor, o sea, es dependiendo cómo lo ve la gente, por ejemplo, tú por qué te los hiciste, ese que dijiste dices que por… Por recuerdo, es que en esa me la puse cuando yo estaba en un momento muy difícil que caí en depresión y esta frase siempre me gustó y siempre me dijo me la voy a poner y me la puse. Y entonces, pero es verdad que dicen que cuando empieza uno a tatuarse es como una adicción. Una adicción, te empieza, como le digo, yo empecé con este, luego me hice estos de acá, luego me puse el del pecho, luego me puse acá arriba, luego me puse los de atrás y así, y luego me puse el de mi hija, no me arrepiento, yo siento que mucha gente lo mira mal, pero yo no me arrepiento de mis tatuajes. ¿Y te dolieron? Sí, dolen un montón, pero vale la pena. Ah, y también aparte de otro beneficio sirve, también hay mucha gente que los usa los tatuajes para disimular, ahora sí como cicatrices o manchas en el cuerpo, ya hablamos un poquito de los beneficios de los tatuajes, pero también hay, ahora sí, contras de los tatuajes que Gris Montes nos va a contar. Sí, por ejemplo, sabemos que el donar sangre es un acto de solidaridad, entonces hemos visto que mucha gente, dicen que lo tienen como tipo tabú, pero no, viene siendo este que mucha gente comenta que la gente que se hace tatuajes o a veces también los que tienen aretes, porque también esa es una moda que se ha vuelto también la de los piercings, los aretes, que se los ponen en varios lugares, ya sea a veces en la cara, en la nariz, en la boca, pero también a veces los ponen en los pezones, en las partes íntimas, en los labios vaginales. Hay hombres que se los ponen hasta en el pene. Yo no me puedo imaginar el dolor realmente que sienten. A veces con un golpecito así nos duele, ahora imagínate un arete. Sí, y entonces hay mucha gente que piensa que por tener un tatuaje no se puede donar, no se puede donar sangre y pues está equivocada la gente porque sí, hemos revisado también en la página web de la Cruz Roja que sí toman sus medidas, porque sí hacerse un tatuaje que tiene sus riesgos también, porque hay veces que tú puedes ir a un lugar y quizá no esté bien… ¿cómo se dice? Digamos que bien… Ya se puso nerviosa con los tatuajes. No, o sea que esté bien limpia las cosas, que esté todo esterilizado y entonces ahí es donde ocurren los errores, de que uno va y se hace un tatuaje allí y a veces también por lo barato, porque tú te vas y dices, no pues aquí me sale más barato, pero no te fijas realmente del lugar al que vas, entonces puedes llegar a contraer alguna infección, alguna enfermedad como la hepatitis, el VIH y entonces esas son las razones por las cuales antes de donar sangre te hacen exámenes, te examinan para ver si realmente no tienes alguna de esas enfermedades. Pero esto viene siendo después de un año, porque al momento de tú tatuarte, tu sangre queda… Como diríamos, sucia por un año. Sí, ajá, entonces tiene que uno dejar pasar 12 meses que viene siendo prácticamente un año, entonces uno puede ir y donar sangre, pero antes de eso obviamente hacerse exámenes, ya sea que aunque tú pienses que realmente no estás infectado por alguna razón o lo que sea, pero yo creo que son normas que tienen en las clínicas, en los lugares donde tú donas sangre y entonces es buena noticia, porque sabes que tú al tener un tatuaje, en un futuro puedes donar. Ahora sí está a favor y a contra de los tatuajes ese comentario, pero otro, yo pienso que ahora sí el más fuerte, ahora sí el comentario más contra, ahora sí de los tatuajes, que… a ver, yo sí, ya me lo tengo aquí en la mente, pero dilo tú por favor, porque yo que tengo tatuajes para mí es un dolor, que digan esas cosas. ¿De qué, de qué, de… o sea… es que este hombre me estuvo enseñando tatuajes y realmente Dios mío, nada más de verlo hasta me dolió, pero… O sea, de imaginarme el dolor, porque o sea, como yo les cuento, yo tengo dos en mis muñecas y se siente como una quemazón fuerte, o sea, yo sí aguanto porque… Si me gustan, que aguanten. Yo a veces digo, la mujer que aguanta un parto, aguanta todo. Y un hombre, pues imagínate, yo creo que nunca sentiría ese gran dolor. No, pero… Hay veces que luego se enferman… Pero imagina, ustedes soportan el parto, pero nosotros soportamos los nueve meses y todavía la mujer embarazada, no, 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 estoy jugando. Es que tienen que hacer algún sacrificio. Ya sé, ya sé. Pero a ver, yo… bueno, yo que tengo tatuajes, pregunta, si voy a un trabajo, si voy a algo, ¿qué opinas sobre eso? Cuando una persona viene a pedirte trabajo y tiene tatuajes. Sí, yo creo que lo que… la primera impresión a veces que da es, por ejemplo, que quizás seas drogadicto, eso es la… lo que luego, luego uno piensa en un trabajo. También, por ejemplo, como ya les había dicho, quizás una persona irresponsable, porque hay veces que en muchos lugares, pues los quieren ver así de traje, bien vestidos, y si te ven con un tatuaje ya tienes como una apariencia como… De ganguero, como de… Sí. Fíjate que comentas eso, bueno, me pasa a mí muy seguido porque, como le digo, yo trabajo para las grabaciones de Chicago, las series de Netflix, Showtime y todo eso, y cada vez que yo voy a grabar y me toca hacer un rol, una, me cubren los tatuajes con, ahora sí, con ropa, o dos, me cubren los tatuajes con maquillaje, porque ellos en la pantalla no quieren que enseñemos ahora sí como los tatuajes, nada de eso, y eso me pasa seguido, que siempre que voy a grabar siempre pasa lo mismo, me ponen ropa que me cubra hasta las muñecas o me cubren con este maquillaje. Sí, porque hay mucha gente que a veces lo ve mal, porque desgraciadamente en nuestra ciudad y en varias ciudades, hay veces que hay pandillas, gente que anda en la calle y malogrando, y hay veces que se tatúan por lo mismo, porque es una insignia que ellos se hacen en grupo, entonces hay veces que lo ven mal, lo ven mal la gente, entonces por eso yo creo que tratan de evitar, también puede ser cosas políticas o por alguna otra razón, entonces prefieren yo creo que evitar y tapar este, eso, porque también he escuchado que en las cortes, llega a salir a una corte, entonces si un juez te llega a ver así, o sea, pierdes credibilidad. Sí, ya lo peor, y fíjate, yo estoy ahora sí en contra de eso, la verdad, porque yo siento en forma de pensar que los tatuajes, para mí como digo, para mí los tatuajes es un arte, una forma de expresar, no más porque yo tengo tatuajes significa que soy malo, que soy ganguero, que soy esto, que soy el otro, no, para mí tener tatuajes es un símbolo de que, uno sí, va a decir la gente, como lo de mi hija, que tengo su nombre y tengo el corazón, pero pues lo obtienes a tu hija, sí, pero a mí esto me recuerda cada día, por lo que ahora sí lucho cada día, por lo que quiero lograr por mi hija, porque yo ahora sí soy un papá soltero, yo no la tengo todos los días conmigo, la miro una vez a la semana, a veces una, dos veces al mes, porque igual ando ocupado grabando para ahí y para acá, pero esos tatuajes yo digo, porque en caso mis papás se molestaron conmigo porque me los puse, yo decía no, ya te vas a empezar a tatuar y para mí son tatuajes simbólicos, ahora sí son tatuajes que, para mí si yo, si aguanté luego así el canijo dolor fue por algo, no creen que me lo puse más por gusto y hay gente que se lo pone por gusto, pero yo me los puse por un símbolo de que, ahora sí como este, como lo de mi hija y los de acá abajo pues sí fue por cachón de nomás y hasta el tatuador me dijo, ¿por qué te los quieres poner ahí abajo? Dije, tú pónmelo, le dije ya, tú pónmelo. Sí, es que hay mucha gente la verdad que es muy candente la verdad y entonces hay mujeres también que por eso mismo lo hacen, se tatúan ya sea en sus senos, en sus partes íntimas, porque saben que el hombre quizá le llama la atención, porque hay hombres que son así, que les llama la atención un tatuaje y dependiendo a veces también el tatuaje, porque no importa que sea pequeño o grande, sí yo he visto la verdad, hay veces que sí se ven bonitos, pero yo la verdad de lo personal quizá no me lo haría tantos, bueno aunque eso también como les digo yo estaba en contra de los tatuajes y por eso digo nunca hay que decir que no, porque uno nunca sabe. A ver, a ver, dinos otra contra de los tatuajes Grisó, a ver qué otra contra, o a ver usted díganos que nos están sintonizando a algo o algo que está contra de los tatuajes, qué les piensan ustedes de los tatuajes, mientras sus comentarios ahora sí salgan en pantalla, vamos a mirar unas fotos de mujeres que se han puesto tatuajes bien sexys en su cuerpo y vamos a hablar un poquito de cada tatuaje para que miren, a lo mejor les gusta ese tatuaje y si quieren ir a hacer ese tatuaje para complacer a su pareja, para verte sexy o lo que tú quieras. Vamos a comenzar con la primera imagen, oh my god esas, ay, ay, ay. Bien sexys. Bien sexys esos, me encantan los tatuajes esos, ¿por qué será? Bueno, tenemos el de Mario que está brincando para meterse ahora hacia el hoyito y tenemos esos, son dos pistolas y bueno, tenemos varios tatuajes. ¿Ustedes qué opinan de estos tatuajes, mi gente? Dejen sus comentarios para mirar qué bonitos tatuajes, la verdad. A ver, ¿tú te pondrías uno de esos Gris? No, la verdad no, este, se miran lindos porque te digo, yo mirarlos quizá en otra persona sí se ven bonitos, este, pero no creo que yo me llegara a ser uno así, no tan grande y no en esas partes. Sí, esa es su parte ya yo creo que más íntima, ahora sí como más para la pareja para cuando están en plena acción se concentre más en el tatuaje. Sí, pero como las que vemos que se han hecho en el vientre, a veces se miran o más bien disimulan un poquito, por ejemplo, a veces porque hay muchas mujeres que al tener hijos pues nos quedan un poquito las estrías en marcas del parto o alguna cicatriz por X razón y entonces a veces los tatuajes nos ayudan a disimular un poco, ¿no? Entonces se mira más lindo y pues, no sé, se me haría padre, ya sea por ejemplo si usted tiene alguna cicatriz y quiere tapársela o con algo, ¿por qué no? Y son bonitos tatuajes la verdad los que salieron. A ver, vamos a la siguiente imagen a ver qué opinan de ay, 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 ay. Al lado de la cadera yo creo que se mira bien sexy los tatuajes. Igual por el ombligo se miran bien sexy cuando tienes tu bikini, que vas a la playa, que estás ahora sí en traje de bañito, en tanguita. Creo que para una mujer se mira sexy esos tatuajes y más esas plumitas que digo, wow. A ver, ¿te harías el de la pluma, mi gris? Ah, bueno, si me lo pagas, me lo hago. Yo te lo pago y te lo haces. La verdad, hay muchas mujeres que le encanta ahora, porque hay muchas mujeres que les gusta enseñar la parte de la cadera y se mira la verdad bien sexy esos tatuajes ahí. Sí. Cuando tienen pantalones así como casi a media nalguita así, oh my god. Sí. Oh my god. Hay veces que la mayoría de los tatuajes los enseñan mucho a las mujeres que realmente tienen hermosos cuerpos, se ven lindas y a veces las gentes que estamos, bueno, que están un poco rellenitas o que tienen, no sé, alguna imperfección, hay veces que se ponen a pensar quizás, no, a mí no me quedaría ningún tatuaje, pero quizás están equivocados, quizás viendo… Sí, buscándole el modo, ¿no? Yo creo que en ciertas partes hay veces que se mirarían sexys. A mí me encantaría, por ejemplo, quizá uno en el cuello, en la espalda. A ver, vamos a ver, creo que ahorita van a salir una de esas imágenes para que miren la gente qué tan sexy se miran los tatuajes en las mujeres. A ver, la siguiente imagen. Oh my god. Al ladito otra vez. La mariposa, creo que ese tatuaje, las mariposas, muchas mujeres se lo ponen o las estrellitas. Sí, son muy comunes. No porque las han mirado, pero me han contado, me han contado muchas que tienen tatuajes de mariposas en la parte esa y yo creo que es porque se les vale, ahora sí, dice, cuando están en plena acción sale volando su mariposa. ¿O qué piensan? Y como podemos ver también en el ombligo… Miran estrellitas también. Miran estrellitas. Bueno, ya depende, ¿no? Ya depende cómo le vaya, cómo le surtan ahí el marchante, pero sí. Y también los aretes. Casi la mayoría se los hacen en el ombligo. Sí, pero sabemos de muchas mujeres y de hecho hombres, inclusive hombres, que se los hacen en los pezones. Sí. Yo, la verdad, más adelante ya cuando tenga más cuerpo, porque ahorita todavía estoy en proceso, como decimos, me gustaría ponerme unos… ¿Te atreverías? Sí, me atrevería, porque me encanta, como digo, me encanta el baile, me encantaría ser stripper profesional, no de esos, o sea, de los que nomás una noche y más o no, me gustaría ser stripper, pero profesionalmente, bailar profesionalmente, obvio sí entretener a la gente y ganar mi dinero, pero sí me encantaría, o sea, me encantaría ponerme unos piercings ahí en mis pezones. Sí, yo creo que de hecho a muchos hombres, la verdad, se les miran muy sexys los tatuajes y más cuando están musculosos. Yo he conocido, he visto también a varios muchachos que tienen brazos grandes y se hacen un tatuaje. A veces son simples, porque hay gente que a veces que exagera, se tatúa de plano, de plano se ponen ya como si fuera una ropa, ya de plano todo el cuerpo. Y como tú lo dices, quizás sea por como arte, ellos lo miran como arte y les encanta. Porque de tu arte, mi arte. Vamos a la siguiente foto para ver, a ver este estilo de tatuaje que se lo ponen muchas mujeres en la parte de la espalda y abajo donde comienza ahora sí las nalguitas bien bonitas, porque les encanta, yo creo que son uno de los tatuajes más coquetos que hay en la parte baja de la espalda, donde comienza ahora sí la rayita. Sí, yo me imagino que por ejemplo hay veces cuando tienes relaciones con tu pareja, ha de ser muy sexy, ¿no? Porque… Te enfocas más así cuando se la tienes como de perrito. Sí, imagínate. Y pues sí se miran sensuales. Hay veces que los tatuajes llegan a ser grandes o como los vemos ahí en la espalda, son prácticamente todo el estrecho de la espalda, desde arriba hacia abajo. Hay gente que realmente también se los hace pequeños y yo creo que los pequeños a veces es como que dan un poquito más de curiosidad. Claro que sí. Bueno, antes de continuar con la siguiente foto, vamos a leer uno de los comentarios que ahora sí ya están comentando, que no se gusta, que nos comenten. Bien, tenemos a… a ver, unos saludos para mandar a Lidia. Sigue ahora sí. José Ballesteros, Lucy M. Alma, Silvia Campos dice… Hello, ¿tú bien? ¿sup? Silvia N. Gómez. Gracias, mi linda Silvia. Todavía sigue la Cherry, Soco, Hilario Pérez, Jesús, Jessy, hola, saludos. Tenemos a Rosa, Mariposa, Jaime, hola, saludos. Dice Olga, dice, yo no tengo pero sí me gustan. Pues ponte una chiquita o te acompaño y nos vamos a hacer uno. La Cherry Leona dice, saludos. Y también está Aranzuzu González, dice, un tatú es una forma de expresar una situación especial y la cual quieres recordar por medio del arte. Estoy muy de acuerdo contigo y es por la misma forma que yo me puse mis tatuajes. ¿Tú tienes allá saludos o comentarios? Sí, bueno, casi vienen siendo los mismos, pero sí saludos para mi prima Sonia Hernández, que nos mira desde Alabama. Ay, Alabama. Y es bueno que nos vean desde varios lugares, también nos miran desde la Ciudad de México, saludos para allá. Este, Adam Flores también está con nosotros. También nos saludan los coreanos, que también nos están viendo. No, si yo trabajo con coreanos y posiblemente por ahí estén metidos. A lo mejor, aunque no entiendan, pero ahí van a estar. No, pero fíjate que hay veces que luego uno en su trabajo empieza ahí queriendo tratar de hablar y aunque no entiendas tú tanto el inglés, ni ellos el español, pero ahí empieza uno. Bueno, el coreano siento que es un poquito más difícil, o sea, que ellos se esfuerzan menos al aprender un poco de español, pero al igual sí. Bueno, bueno, vamos a comenzar. Ahora sí, saludamos a nuestra querida gente. Vamos a ir con la siguiente foto para que miren ahora sí los tatuajes sexys debajo de la bubi. Así que para mí, me encantan esos tatuajes, la verdad, me encantan. Se miran bien sexys en una mujer, se mira… Ahora sí, aparte de lo sensual, lo exótico, se mira muy de arte. Sí, porque hay demasiados tatuajes que son realmente hechos con pequeños detalles que realmente yo pienso que la gente que hace los tatuajes realmente es gente con realmente un talento enorme porque es un arte, como lo dicen. Es un arte. Entonces, no cualquiera lo hace, no es como que tú vas y dibujas una carita, una happy face, una cara feliz y ya te la haces, ¿verdad? O sea, esta gente realmente le pone demasiado detalle porque no pueden también… Por ejemplo, tú tienes que pensar realmente dónde vas a ir a hacerte un tatuaje porque no puedes ir a cualquier lugar. Puede ser que vayas a un lugar y ya sea que la tinta no sirve bien o las agujas no estén esterilizadas o de hecho el tatuaje no te lo hagan bien porque no nomás es de estar picando y estarte haciendo ahí el tatuaje. No, no te vayas por otro lado, vean, por favor. Aquí nuestro chico candente siempre se le va el cerebro. Se me va el cerebro, el cerebro. Ay, ay, ay. Le vuela la mente muy alta. Bueno, a mí también me gustaría… Bueno, en los hombres también se miran muy bonitos los tatuajes aquí abajo al lado del pecho, se miran muy padres esos tatuajes. Bueno, vamos a la siguiente imagen que creo que vienen abajo de la piernita. Ahora sí, porque hay hombres que les gusta comenzar ahora sí lo cachondes desde los pies para arriba y yo creo que cuando uno va navegando por la pierna de la mujer y se encuentra esos tatuajes y le das un besito, yo pienso que está muy rico todo eso. Sí, muy sensuales. Y se mira muy sexy. Y más cuando la mujer usa una faldita, un chorcito, se mira muy sexy. Sí, como esos tatuajes que vemos ahorita, son tipo ligueros que tiene uno, entonces se ven muy sensuales. Hay muchos hombres que realmente… Porque como dice el dicho, de la vista nace el amor. Y yo de ti cuando te miré, cuando te miró mi corazón palpito. Ay, 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 ya nos estamos poniendo cachondos. Creo que es el vinito que nos tiene un poquito… Aquí vean, ella me quiere convencer que nos hagamos un tatuaje, pero… Ay, pues, ¿a qué otra cosa? Pero ya le dije, lo pensaremos, quizá nos hagamos el logo del extracandente. Estoy en su lista de espera. Sí, hay que… Si me lo paga, quizá me lo haga, nos hacemos el extracandente, ¿qué dices? Yo te hago lo malo extracandente yo, pero el tatuaje luego… No, te lo empiezas a hacer tú y si veo que aguantas y no te me desmayas, le sigo yo. Bueno, tú le sigues. Sí, porque realmente yo he conocido gente, yo he sabido de gente, por ejemplo, que hay veces que te hacen el… están haciendo un tatuaje y se desmaya. No lloran, hay muchos que lloran y gritan. Yo, la verdad, cuando me lo estaban haciendo, pobre, pobre tatuador, le rayé la madre. Dijo, hijo de… Porque la verdad sí me dolió mucho. Mucha gente se va a preguntar si te ponen anestesia. Hay unos que sí pueden ponerte anestesia y sí lo ha hecho en unos… Creo que lo hice en la parte de los… de aquí abajo porque ahí duele mucho. Y duele mucho aquí y como es piel más así, no está tan fuerte, te duele. Sí, está muy fácil. La aguja batalla más para hacerte el tatuaje. Pero bueno, vamos a ver los tatuajes. Creo que de los hombres ahora, para que ahora se echen un taquito de ojo a las mujeres, vamos a comenzar con la primera imagen de los tatuajes de los hombres, que muchos hombres se lo hacen en el brazo. Esos son los que me encantan a mí. Porque la verdad… Ay, no, una mujer lo que le encanta… Yo creo que lo principal a veces son los brazos del hombre. Porque el abrazarte, el tocarte, el acariciarlo, así también… Ay, no, guau. Y más si tienen los brazos grandes. A mí me gustaría hacerme un tatuaje, sí. Pero primero voy a tener los brazos fuertes para antes de ponerme… Sí, porque imagínate, te haces el tatuaje antes del músculo y pues no, se te estira y después ya ni se te ve. Y se me estira. Ay, no. Bueno, vamos a la siguiente imagen porque se me está poniendo bien cachonda esta Griselda. Guau, no, pues con esta me voy a poner peor. Mira nada más qué posición tiene este hombre. Pero fíjate el tatuaje, o sea, muy padre. Otra vez estamos hablando del brazo, pero también como miramos la parte de la espalda, también tengo un tatuaje en la espalda. A mí me encantaría hacerme un ángel en la espalda y me lo voy a hacer más adelante. Pues se me era muy sexy. ¿Tú qué opinas? Tú que eres la mujer. Sí, yo creo que sí. Hay veces que yo pienso en mi forma personal, así digamos yo personalmente, que creo que los tatuajes a veces les lucen un poquito más a los hombres. Porque hay veces que, por ejemplo, puedes ver a una mujer, pero quizás para la mujer, no sé, unos tatuajes pequeños quizás se vean más sensuales. Pero como dicen, hay veces que depende. Por ejemplo, como les dije, hay veces que tiene una cicatriz y por qué no hacerse un tatuaje un poquito más grande, disimular la cicatriz y verse quizás más sensual. Bueno, vamos al siguiente, la siguiente imagen que como estábamos hablando, la espalda. Yo siento que la espalda es ahora sí una de las partes más sexys del hombre, porque esto, ahora sí se marcan todos los músculos bien en la parte otra vez. Bueno, para el hombre que ahora sí tiene músculos y vagináceo, se mira muy padre. A ver, ¿tú qué opinas, mi Gris? ¿Qué opinas de ese tatuaje, de ese muchacho? No te estoy preguntando del muchacho, te estoy preguntando del tatuaje. Ah, bueno, porque dije, si lo conoces, pues mándame su número. Yo que estoy aquí soltera, pues con gusto voy y lo acompaño a hacerse otro tatuaje más. Bueno, pero ¿se te hace muy sexy así tener a un hombre con un tatuaje en la espalda? Yo creo que dependiendo. Por ejemplo, como este, la verdad, pues no tanto. Quizás se vería un poquito mejor si fuera un poquito más pequeño. Pero como dicen, la variedad se rompe. ¿Y te gusta pequeño o grande? Depende, el tatuaje sí. O estás hablando del tatuaje, ¿verdad? No, estamos hablando de los tatuajes, ¿no? O sea, el tatuaje sí. Nos estamos poniendo bien candentes hoy en esta noche, no sé por qué. No sé por qué no estamos yendo por otros temas, pero bueno. Vamos a la siguiente imagen. Amén. Wow. Este es uno de los tatuajes que me voy a hacer. Me encanta ese tatuaje. Me encantan esas orce gaviotas, como se dicen, saliendo ahora sí de las costillas. Se mira, yo me lo voy a hacer más adelante. Me encanta, ¿no? ¿A ti qué te parece ese tatuaje? Pues si te haces el de las gaviotas, luego va a venir Peña Nieto a hacértela de tos. Pues como que no. No, eso sí, mejor no me las hago, ya me. Mejor la gaviota no. Ya me la arruinaste. Deja la gaviota en paz. Deja la gaviota en paz. No, pero a mí me encanta, me encanta ese tatuaje. Y me lo pienso hacer, se mira muy padre en un hombre, más cuando vas a la playa, vas con tu pareja, estás teniendo relaciones sexuales. Creo que les da más candela, les da más, ahora sí, más sensualidad a tener sexo con tu pareja. Sí, claro que sí. Bueno, ahora sí vamos al siguiente, a la siguiente foto, que yo pienso que ya se están poniendo más cachando los coras y más cachando ese de Pinocho. Vamos a comenzar con el del Pinocho. Ay, guau. Para la mujer que mienta, recuerda que al hombre, pum, puede picarle el ojo. No, más bien llegaría yo y le preguntaría, a ver, dime si me quieres y si me miente, pues ya veré qué resulta, ¿no? Si le crece la nariz, es que están mintiendo. Sí, y si no, pues me va mal, porque no, no se napancho, como dicen por allí. ¿A ustedes qué piensan de estos tatuajes, gente que nos está sintonizando? ¿A cuál de estos tres tatuajes les gusta? ¿El del Pinochito? ¿El de allá? ¿El de la, qué es eso? ¿Será una estrellita? Viene si no. Sí, son unas estrellas. No te enfoques en el cuerpo, enfócate en los tatuajes, enfócate en los tatuajes. Bueno, hay muchos hombres que les gusta ponerse tatuajes ahora sí en su parte íntima, como ahí lo demuestran en las fotos, muchos se ponen el Pinocho o muchas personas se ponen hasta hombres, han mirado, me han mirado. ¿Te han dicho? Porque ahora sí conozco amigos que tienen tatuajes y son modelos, que tienen tatuajes casi en su parte íntima y son como estrellitas. Además, yo lo que siempre he dicho, yo si un día me pongo un tatuaje más ahí, yo me voy a poner una flecha de aquí para abajo. ¿Así de grande? Y así para que la mujer vaya buscando y hasta que encuentre la flecha. Ay, sí, pero yo pienso que la persona que se quiera hacer un tatuaje debe de pensarlo muy bien, porque el hacerse un tatuaje no es de que ahorita me hago el tatuaje y es como un sticker, que mañana voy y me lo quito, ¿no? No, ya es para toda la vida. Sí, entonces, y creo que también hay más bien, ¿cómo se dice?, cirugías con rayo láser que te los pueden quitar, pero no te quedan igual, o sea, ya tu piel queda, digamos que en cierto modo como quemada, poquito, y te quedaría, digamos que una cicatriz. Yo conozco una persona que tenía un nombre, por ejemplo, que se llegó a tratar el nombre de una persona. Yo pienso que es lo peor. Eso sí no lo recomiendo, porque yo sé que hay mucha gente que ya sea por amor o por lo que sea, a veces te dicen, ay mi amor, pues no sé, hazte tatuaje de mi nombre o mis iniciales o hasta mi cara, ¿no? Y pues no, yo creo que no debería de ser así, porque no es que uno no quiera a su pareja, pero es que uno también nunca sabe, nunca sabe, por ejemplo, que te pueda esperar más adelante, quizás llegues a terminar con tu pareja. Sí. Y imagínate, o sea, tener el tatuaje de otra persona. Te voy a contar una historia, ahora sí es de mi hermano, pero él se tatuó el nombre de su esposa, se separaron hace unos años y le quedó, y yo le digo, pa, ¿qué te lo pusiste? ¿Cuál era su nombre? ¿Se puede saber? No, puedo decir el nombre porque mi hermano luego me cuelga y luego arriba del tatuaje de su nombre se puso una rosa, unas flores, que es una buena forma también de ocultar ya tatuajes que, pues si te pusiste el nombre de tu pareja, pues cúbratelo, o sea, ya no se te va a quitar, a veces es por así para toda la vida, pero te lo puedes cubrir. Sí, ese es el beneficio a veces de que uno se hace un tatuaje ya que sea quizá no muy grande y quizás puedas encontrar, ponerte algo encima y taparlo. ¿No me quieres también encima? No, perdón, 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 es que este muchacho hoy como que tomó mucho vino. Es que vengo bien cansado. Bueno, vamos a mirar uno de los comentarios que la gente sí está comentando para que no se nos vayan a sentir. Ay, mira, déjame saludar a nuestra queridísima amiga Bella Conia, que nos está aquí y está riendo, yo creo que te estás riendo de Beani porque ya sabemos cómo es de chistoso, ¿verdad? Dice esta Lidia que sí hay un tatuaje que cubre la lonjita. Bueno, a mí no me las cubrieron, tengo tatuajes más o menos en ahí, no, no me las cubrieron. Pero quizá lo disimula un poco o siquiera la lonjita se te va a ver más sexy, ¿no? Eso sí, eso, vas a tener una lonja, pero sexy. Sí, déjame saludar aquí a la tía, nuestra tía de Chicago, mi tía Esperanza Guevara, que está aquí mirándonos y tía, un día de esos te voy a invitar para que vengas aquí a comentarnos porque mi tía realmente es bien ocurrente. Pues tráigala. Es bien linda. Tráigala, tráigala. O sea, que irá tía, aquí tenés otro sobrino más que te quiera, que quiere que lo adoptes. Bueno, también dice este, está la Cherry, la Leona Guzmán, dice, el del Pinocho le gustó para decirle, miénteme. Ay, qué cachonda me saliste. Yo creo que ese sería el único motivo por el que quisiéramos que nos mienta nuestra pareja. Ya, si te ven ahí con Pinocho, ahí, por ejemplo, bien tatuadito. Le bajas lentamente, le das besitos del cuello para abajo, y ya cuando estés abajo, dice, miénteme, papi. Y pum, pues le mentió. Sí, y ella feliz. Y también dice, Nando Sabrosón Martínez, dice, saludos, vean, y qué gracioso, gracias. Me encantaría estar en un circo, pero no me acepta. Eso por eso me vine aquí a Extracandente. Sí, aquí el chico Candente, la verdad, sale con unas ocurrencias, pero realmente, pues, de eso se trata, ¿no? Para esto es eso, para entretenerlos. Sí, y para que también nos comenten y nos den sus opiniones. Y también no se les olvide también de compartir el video, que es muy importante, compartirlo con sus gente que es cachonda, que le gusta la candencia. No sé si es una palabra, pero sonó bien chida. Mira, ya ves aquí, nuestra amiga Bella dice, sí. Y se está riendo, ¿ya viste, Beani? Es que ella conoce bien a Beani, pues, no sé, quizá también por ahí nos esté viendo Pimpón. También te mandamos un saludo. Pimpón es un muñeco. Que te extrañamos ayer, ayer no estuviste por allí, pero bueno, un saludo a todos realmente. Y nos da gusto que a veces estén dándonos sus opiniones, porque eso es importante a veces. Porque es bueno saber lo que realmente la otra gente piensa. Porque hay veces que concordamos en los comentarios, en los pensamientos que tenemos, y a veces dices, bueno, yo pensé que era la única que pensaba así. Y no, que sabemos muchos que pensamos lo mismo. Y como les digo, yo siempre estaba en contra de los tatuajes, y véanme, ya tengo dos. Y quizás más adelante no se me convenzan, y aquí vean y me pongan el de extracandente y me lo pongo. En la nalga, si no, no. No, no, no. En la nalga, si no, no, en la nalga. Porque así no lo podríamos enseñar al público. Ya me lo pongo en la espalda y que me permitan enseñarlo. Vamos a hablar con producción y si te los pones en la nalga, créeme que hacemos que los enseñes en público el tatuaje de extracandente. Así que, mis amigos, ¿qué creen? Se nos está acabando el tiempo. Ay, sí, qué lástima. Dicen que lo bueno también tiene que terminar. Pero bueno, estamos muy agradecidos y muy contentos por habernos sintonizado hoy, miércoles, en Extracandente. Ojalá y les haya gustado el tema de hoy, de los tatuajes. Por favor, denos el like y vayan a nuestras páginas personales, Veani Gómez y Gris Montes, para que nos agreguen, porque yo subo cada foto en mi Facebook, que es muy cachonda, como vas a mirar cada rato, yo estoy subiendo mis fotos sin camisa, en calzones, me encanta. Aunque no tengo cuerpo, pero yo soy contento con el cuerpo que tengo. Es que eso es lo principal, de sentirse uno bien consigo mismo. Y si tú te gustas, pues, corta lo demás. Sí, ya saben, también, si tienen algún tema que quieran que comentemos, que aquí estemos indagando y platicando de él, mándenlo a nuestra página de Extracandente o de Aranava Entertainment, y con gusto platicaremos y haremos saber a la gente realmente de todas sus opiniones. Y también, si te gustaría ser parte de aquí de nuestro equipo y venir un día de invitada para platicar cosas cachondas, mándanos mensaje por Extracandente o en nuestras redes sociales, como salieron en la pantalla, Veani Gómez y Gris Montes, y déjanos saber si te interesa venir al programa para hablar cosas cachondas con los chicos extracandentes y, claro, te recibimos con mucho amor y mucha sensualidad, porque este programa de eso se trata. Eso fue un placer, mi querida gente, ojalá les haya gustado el programa, pero con esta nos despedimos, que tengan una excelente noche y nos vemos para la siguiente semana miércoles a la nueve y media. Extracandente. Sí, claro que sí, cuídense mucho, y saludos a todos los que nos sintonizaron hoy, y a Nancy Zavala también, amiga, gracias por sintonizarnos, y espero que comenten más, aunque se termine el programa, ustedes pueden seguir comentando y interactuar. Y compartiendo, sigan compartiendo el video, sigan compartiendo. Claro que sí, que pasen feliz noche y nos vemos el próximo miércoles a las nueve y media. ¡Besos a todos! ¡Suscríbete al canal!